Hola mi gente, sean bienvenidos a Peruviral, hoy es un día triste para la música, el famoso rockero peruano falleció a los 54 años, dejó un largo legado musical que comenzó en los años 80 cuando era apenas un joven apasionado por los Rolling Stones y los Beatles, Pedro Suárez Bertis, quien fue uno de los músicos peruanos más reconocidos, falleció este 28 de diciembre a los 54 años de edad, el artista llevaba más de una década alejado a los escenarios debido a una enfermedad degenerativa, esta enfermedad le quitó todo la música, el amor de su madre, el amor de su familia, esta es la triste historia de Pedro Suárez Bertis. Hijo de Germán Hernando Suárez Bertis, Reyes, director del Museo de Arte de Lima e hijo del pintor Germán Suárez Bertis y Rosita Alba, nació el 13 de febrero de 1969 en el Hospital Naval de Callao, ello debido a que su madre y abuelo materno pertenecieron a la Marina de Guerra del Perú. Es hermano mayor del también músico Patricio Suárez Bertis y de María Fe Suárez Bertis vivió toda su infancia y adolescencia en San Isidro junto al parque El Olivar. A los nueve añitos tuvo su primera revelación, su pequeña hermana Patricia se encontraba llorando, ya que su pequeño perrito se había perdido. Es aquí donde Suárez se puso a cantar y a bailar. Esto alegró a su hermanita y sin querer trazaría su futuro. A los nueve años en el Colegio María Reina Marianistas, en 1978, compuso por el Día de la Madre un relato acerca de reflexiones sobre el nacer. Esto cautivo tanto a los maestros que dijeron que tenía que ser poeta o músico, porque tenía esa magia, esa magia que pocos músicos han logrado tener, la magia de la poesía en la música. Estas palabras llenaron la cabeza de Pedrito, que entusiasmado fue en su abuelo, a decir que el público le había aplaudido. Y esta sensación era la sensación más hermosa que había sentido hasta ese día. Su abuelo lo animaría, ya que él también vivía del arte, de las pinturas. Ya en la secundaria, sus escritos empezaron a ser musicalizados al formar una primera banda con su hermano y amigos llamada Paranoia. Posteriormente formó el grupo Arena Hash, en el cual tocaba la guitarra, componía y cantaba todas las canciones. Pedro Suárez Vertis formó junto a su hermano Patricio su primer grupo al que llamaron Paranoia. Poco tiempo después, a los 17 años de edad, fue gestor de la banda Arena Hash en 1985 y firmó con el sello discográfico CBS tres años más tarde. El grupo lanzó dos discos, Arena Hash 1988 y A.A.S. 1991. En 1993 lanzó su primer disco como solista, titulado No Existen, Técnicas para Olvidar con Temas como Cuéntame Globo de Gas y La Balada Me Elevé. Gracias a este disco obtuvo un contrato con Sony Music. En 1996 lanzó su segundo disco titulado Póntelo en la Lengua con temas como Los Globos del Cielo, Mi Auto Era Una Rana y Me Estoy Enamorando. El disco superó las 40 mil copias vendidas y obtuvo el triple disco de platino en Perú. El tema Mi Auto Era Una Rana musicalizó la película peruana, no se lo digas a nadie. Mientras que Me Estoy Enamorando formó parte de la telenovela chilena A Todo Dar, realizada por Mega en 1998. En ese mismo año, luego de la superferia de La Molina, Julio, un canal de televisión realizó un especial llamado Hecho en el Perú en su segunda edición. Esta vez con el rock, para lo cual Pedro formó un minigrupo con Patricio Suárez, Vertis, Germán González y Ana Karina. En 1999 lanzó su tercera producción titulada Degeneración Actual, que contó con experimentaciones en estilos como el hip hop, el reggae, el ska y la electrónica. De este álbum figuran temas como Degeneración Actual, un vino, una cerveza, alguien que bese como tú y el tren sexual. Otras canciones del álbum como Placeres y Dolor y Cuando el Sol va a salir, fueron conocidas por su aparición en la serie peruana Mil Oficios. En 2003 lanzó su primer disco de grandes éxitos titulado Anécdotas, donde recopila los éxitos de sus tres primeros discos. Para su siguiente producción, terminó su contrato con Sony Music y lanza con su propio sello Solver Label, el disco Play 2004, donde destacan los temas Bailar, Lo Olvidé y Cuando Pienses. Era para todos nuestros hermanos peruanos que se encuentran fuera de nuestro país. En 2005, su tema El Triunfo Tan Soñado fue el himno de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, que se creó en Perú, que luego se incluiría en su siguiente producción discográfica, En Silencio. Su peor enemigo estaba creciendo poco a poco. Cuando en un concierto empezó a fallar las palabras, empezó a tartamudear, Magali lo fulminaría y decía que estaba drogado. Lo que no imaginaba es que una terrible enfermedad lo alejaría de su música. noustromía la batalla, O sea, en laproduction lo fulminaría de su música. noustromía la batalla y la Andrea sotto solía conmigo, y deja de hablar con la micera. noustromía la batalla de lo isto. podía ir a hablar con esto el juego y le escuché de una subidapro ifesta. Ya en el 2007 empecé a perder un poco la S en el habla, luego la R y así sucesivamente, después prefectó lo veo amigos íntimos, la atrofia muscular debido a mi síndrome vulvar que atacó los músculos del habla al principio también afecta indirectamente el resto de músculos y daña un poco el equilibrio, por eso no puedo tropezar o caer, debo tener mucha cautela, a zonas públicas no puedo ir, me daría un ataque de pánico o de aburrimiento, que también es horrible, mi fama hace todo más difícil y no me gusta huir de mis seguidores. Pedro Suárez, Vertis se mantuvo los últimos años alejado de los escenarios, la última vez que se presentó no cantó, sino que fue homenajeado en el concierto Cuando piensas en volver, realizado en el Estadio Nacional de Lima el 18 de octubre de 2014. El motivo que mantuvo alejado a Pedro fue una rara enfermedad llamada parálisis vulvar que le impedía hablar de manera normal, tal motivo también le hizo pasar malos momentos durante las últimas veces que intentó cantar en diferentes conciertos. Los primeros indicios de la enfermedad según su hermano Patricio Suárez Vertis se manifestaron en 2007 cuando Pedro ya tenía dificultades para pronunciar letras como la A.S. o la R. Pedro caería en una terrible depresión, esa enfermedad le estaba alejando de la música, pero sería su mismo público, quien lo ayudaría a salir del infierno, con palabras de ánimo y palabras de gratitud, Pedrito no volvería a cantar nunca más. Esta es la última entrevista donde aún podría hablar un poco. ¿Qué es lo que más te costó votar? O sea, digamos, dejar atrás. Aceptar que la vida es mejor que lo que soñaste, en tanto es distinta y al ser distinta a uno le duele, pero yo planeaba tal cosa, aguanta, siéntate y mira, lo que tienes es mejor que lo que pensaste. El síndrome neuromúscula vulvar es una enfermedad que aparece en un grupo muy reducido de personas. Por lo que el caso del cantante era especial. El síndrome neuromúscula vulvar es una enfermedad que aparece en un grupo muy reducido de personas. Por lo que el caso del cantante era especial. En ese sentido, los síntomas iniciales de Suárez Bertis indican que su condición afectaba no solo su capacidad para hablar, sino también para comer y respirar. Finalmente, Pedro Suárez Bertis fallecería la mañana de este jueves 28 de diciembre. Su deceso fue confirmado por su médico de cabecera, quien le informó a la prensa que el cantante murió de un paro cardíaco. Este sería el proceso final de esta enfermedad y según su hermano, Pedro se fue feliz y vivió feliz y es lo que siempre quiso enseñar. Patricio, ¿cuál sería la causa de la muerte de Pedro? Ha sido prácticamente la muerte súbica. Ya, obviamente, cuestión ya del cuerpo, ¿no? Y bueno, agarró de sorpresa a todo el mundo, pero ya era parte del proceso. Patricio, ¿qué opinas con respecto a Pedro y esta etapa de su vida última nacional? Daba muchos mensajes positivos y filosofaba sobre la vida. Él decidió ser feliz, que es lo bueno de esto, ¿no? Él decidió ser feliz y no espero que las circunstancias se pongan color de rosa para ser feliz. Él decidió ser feliz y es una lección que todos nos enseñó, ¿no? Que la decisión es lo más importante, que ser feliz. Hay gente que tiene más problemas y todavía es muy feliz. Hay mucha gente que no tiene problemas y se siente vacío en su vida, ¿no? Y Pedro nos enseñó eso hasta el último día, muy sorprendente. Bueno, amigos, esta fue la historia de Pedro Suárez Bertis. Disculpen si es un video rápido. Es que quisimos contarte toda su vida, pero el video sería muy largo. Yo me despido hoy y hasta una próxima en Perú Viral. Pedro Suárez Bertis. Pedro Suárez Bertis. Pedro Suárez Bertis, me estuvo a nosotros. Mira, lléganme en mí, doy. Pedro Suárez Bertis. Sé que todo ha acabado ya. ¡Pero en Pedro Suárez Bertis! ¡Me estoy levantando! ¡Me estoy levantando! ¡Me estoy levantando a la mitad! ¡Me estoy levantando! ¡Me estoy levantando! ¡Me estoy levantando! Hoy en El Sexto Día queremos recordarte esas palabras tan tuyas que escribiste su tiempo y que estamos seguros estarás feliz de escuchar. Cuando te sientas melancólico, taciturno, perplejo y ahuevado, piensa que es cuando un corredor de 100 metros se agacha esperando el disparo para empezar a correr. Ahora, no se trata de correr, sino de dejar toda la piel vieja, mismo culebra, y mostrarte como eres nuevamente, sin miedo.